hola amigos el otro día les contaba sobre algunos animales que fueron grandes o gigantes dentro de su tipo o comparados con los animales actuales y como me quedé bastante corta quería traerles otras cuatro especies que fueron pedidas por ustedes en los comentarios al león del atlas se lo considera la tercera subespecie de tamaño mayor conocida de león justo por detrás del león de las cavernas y el león americano que vivieron durante el pleistoceno en eurasia y norteamérica sus dimensiones son bastante debatidas ya que se sabe muy poco de él aunque según los museos donde hay leones del atlas disecados tienen una longitud de unos 3 a 3 metros con 30 los biólogos atribuyen su mayor tamaño al hecho de que en el hábitat donde él se encontraba había poco alimento por lo que eran menos sociables que sus parientes del sur de áfrica de manera que al ser más solitarios compensaron el trabajo en equipo con mayor tamaño otra idea es que el león al vivir en climas más fríos desarrolló una mayor masa corporal además de una melena larga y espesa que lo protegía de las bajas temperaturas probablemente su tamaño y características variaban dependiendo del área de distribución es más probable que un león del atlas que viviera en la sabana desértica tuviera una menor cantidad de grasa corporal y una melena más corta el león distribuido en las montañas del atlas seguramente era un león más grande y melenudo pero lo más destacable de este león es su masa y anatomía muscular la cual era superior a cualquier otra subespecie de león y prácticamente igual a la del tigre de bengala esto surgió de adaptarse a cazar en terrenos más difíciles y con menos presas como lo son los bosques estas diferencias son que tenía el morro más corto las mejillas con músculos mandibulares mayores patas traseras más largas y también más musculosas brazos más cortos y musculosos cola más grande pero no más larga y globos oculares mayores varios zoológicos también el parque nacional kruger de sudáfrica y algunos circos afirman que tienen leones del atlas más o menos puros entre sus animales la primera propuesta de reintroducción de estos leones en un nuevo parque nacional ubicado en el atlas de marruecos apareció ya en 1978 pero finalmente no se llevó a cabo hay actualmente varios planes para recuperar al león del atlas auténtico y volver a introducirlo en alguna zona protegida de su hábitat natural este plan consiste en estudiar el adn de distintos ejemplares disecados en museos europeos con el fin de establecer un patrón genético propio del león del atlas y poder determinar el grado de mestizaje que afecta a los individuos que hay en cautividad una vez conseguido esto los individuos que sean más afines a la subespecie original serían sometidos a una cría selectiva para obtener leones puros que serían los que volvieran al norte de áfrica sin embargo no se consiguió todavía la financiación económica que se requiere el búho gigante cubano o búho corredor gigante orni megalonics es una especie extinta de búho gigante que se extinguió hace unos 10.000 años aunque no se supo de él hasta la primera mitad de la década de los 50 cuando comenzaron a encontrarse huesos y hasta esqueletos casi completos en cuevas de cuba este búho gigante medía un metro con 10 de altura solamente podía volar distancias cortas como un pavo salvaje contemporáneo o tal vez ni eso probablemente superaba los 10 kilogramos y tenía piernas fuertes y muy largas un cuerpo voluminoso y una cola corta era un corredor enérgico en definitiva prefería correr antes que volar a menos que se viera obligado el búho gigante cubano vivía en cuevas y cazaba roedores y perezosos terrestres en la selva podía llegar a matar presas que pesaran más de 35 kilogramos se sabe que eran corredores por los huesos de las patas y comparándolas con aves modernas de gran porte se cree que debieron criar pocos pichones y tener una vida larga es probable que practicaran el mismo arte de cazar que las lechuzas contemporáneas precipitándose desde más alto y sorprendiendo a sus presas con un golpe contundente el horny megalonix no fue el único búho gigante pero si el más grande y el más cercano a nuestro tiempo hubo otro búho gigante en otra isla más antigua y que hoy en día es una montaña en los apeninos en italia era la lechuza gigante tito gigante que vivió en el monte gargano hace 5 millones de años cuando esta zona era una isla y debió llegar a los 80 centímetros unos 20 centímetros menor que el extinto corredor cubano este es un gigante que no existió sino que lo hizo el empresario george hall para crear uno de los fraudes más sonados de todos los tiempos el del gigante de cardiff un supuesto humano fosilizado de medidas descomunales encontrado en el pueblo de cardiff en el estado de nueva york en 1869 en una cantera cercana a fort dosh en iowa hall compró un bloque de yeso macizo de 3 metros con 65 de largo por 120 de ancho y 55 de profundidad y con más de dos toneladas el pretexto era que quería construir un monumento conmemorativo a abraham lincoln ya en chicago el escultor alemán edward burhart fue el encargado de dar vida al gigante le tomó dos meses burhart distorsionó la figura como si hubiera muerto en forma agónica simuló venas humanas con rayas oscuras en el yeso martilló toda la superficie con agujas de acero clavadas en bloques de madera para formar lo que parecían ser poros de la piel y por último la roció con ácidos para darle un aspecto más amarillento y antiguo hall colocó la pieza en una caja y la transportó en tren hasta la granja de su primo william newell en cardiff con la ayuda de dos hombres que juraron mantener el secreto enterraron el gigante detrás del establo en una sepultura poco profunda y lo dejaron ahí durante un año para no levantar sorpresas en este tiempo ocurrió algo insólito y es que un granjero que araba la tierra a menos de un kilómetro de distancia encontró algunos huesos que científicos de la universidad de cornell identificaron como fósiles auténticos que más se podía pedir tal como habían acordado en octubre de 1869 newell llevó a unos trabajadores a su granja para cavar un pozo al poco de comenzar las palas chocaron con algo los hombres siguieron excavando hasta que quedó al descubierto la enorme silueta de lo que era un hombre petrificado con tres metros de largo un metro de ancho de hombro a hombro y 53 centímetros de pie newell ni corto ni perezoso tramitó una licencia para exhibir a este goliath petrificado de cardiff el cobraba 50 centavos para verlo y esto pronto lo duplicó en los primeros 20 días de exhibición la recaudación fue de 7 mil dólares el éxito social y comercial tentó a un grupo de empresarios que le ofrecieron 30 mil dólares por el 75 por ciento de las acciones del negocio newell aceptó de inmediato los empresarios levantaron al gigante y comenzaron a exhibirlo por distintos lugares del país los científicos mientras tanto discutían si era una estatua antigua o un humano fósil para othniel marsh un famoso paleontólogo de la universidad de yel el gigante no era más que un simple muñeco de yeso torpemente trabajado la estatua siguió apareciendo año tras año en ferias y carnavales hasta que la asociación histórica del estado de nueva york la compró en 1948 para exponerla en un museo en nueva york recreando el entorno en el que fue hallada aunque resulte curioso cada año miles de visitantes siguen pagando entrada para ver de cerca el protagonista de una de las mayores estafas de la historia aquí tenemos a dino crocuta parecía una enorme hiena aunque sus relaciones filogenéticas pueden ser confusas algunos autores las relacionaron más con las jinetas que con los hienidos pero en estudios más recientes sobre materiales bien conservados encontrados en china se halló que el basicranio muestra un patrón de hiena típico lo que respalda la opinión tradicional de que debería pertenecer a la familia de las hienas el basicranio también tiene una serie de características únicas lo que sugiere que podría ser una rama lateral temprana dentro de los hienidos este animal tenía una enorme nariz útil para oler presas a varios kilómetros de distancia tenía buena vista pero no en la oscuridad su mandíbula era bastante potente pero no para triturar huesos así que comía carroña o presas que cazaban en pequeñas manadas sus patas eran fuertes podía correr a unos 70 kilómetros por hora lo mismo que un avestruz sus patas tenían garras parecidas a las de los félidos pero no eran retráctiles tenía una cola corta lo que le daba una verdadera apariencia de hiena estuvo distribuido en europa asia y áfrica durante la época del mioceno se estima que llegaría a pesar hasta 300 kilogramos era un depredador activo de animales bien grandes como el rinoceronte equiloterium bueno amigos espero que les haya gustado esta información que les traje hoy sobre animales bastante gigantes y si les gustó los espero nuevamente otro día un fuerte abrazo para todos ustedes